Fue una masiva actividad deportiva. Más de 1.400 alumnos de distintas comunas del país participaron en el desafío Cross Country Escolar que se realizó el pasado fin de semana en el Parque Araucano de las Condes. Y los 220 alumnos de los colegios municipales de la comuna también destacaron por su entusiasta participación. Cabe resaltar al Colegio Leonardo da Vinci que ganó el trofeo al establecimiento con mayor número de participantes con 95 competidores. Muy contenta, feliz de estar acá y lo pasé súper bien. Estuvo súper bacán, me junté con mis amigas y todo y es una oportunidad muy buena. Es súper bueno para que haga más deporte. Realmente estuvo muy buena la convocatoria, muy ordenado y la verdad que los participantes, apoderados, profesores quedaron muy contentos de este evento. La competencia se realizó en las categorías superior, intermedia, infantil, preparatoria, peneca, mini y supermini y fue ganada por el Colegio San Juan Diego de Racoleta. 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 Gracias.